El presidente electo argentino, el ultraliberal argentino, Javier Milei, invitó al mandatario de Brasil, el izquierdista Luz Ignacio Lula da Silva, a su toma de posesión a pesar de las tensiones entre ambos líderes. Así lo informó la Cancillería brasileña. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, invitó a su toma de posesión a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Así lo informó el domingo la Cancillería brasileña, en medio de tensiones entre ambos líderes. Diana Mondino, señalada por Milei para ser su futura canciller, se reunió en Brasilia con el jefe de la diplomacia brasileña, Mauro Vieira. Una cosa es lo que se dijo en campaña, otra cosa es lo que acontezca durante el gobierno. No sé si el presidente podrá ir o no, llegará de una larga visita al extranjero y albergará una cumbre del Marcosur en Brasil. No tengo respuesta, no puedo responder. Durante la campaña electoral argentina, el ultraliberal había declarado que de alcanzar la presidencia no se reuniría con el líder izquierdista, a quien calificó de corrupto y comunista. Pero menos de una semana después de arrasar en el balotaje, envió a Lula una carta en la que lo saludó con estima y respeto y lo invitó a su ceremonia de toma de posesión el 10 de diciembre. A la cita asistirá el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien dijo que con el triunfo del argentino, la esperanza vuelve a brillar en América del Sur. Y miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se manifestaron en la capital económica de ese país, Sao Paulo. Esto para pedir la salida del juez de la Corte Suprema que lleva el caso contra los bolsonaristas acusados de invadir los poderes públicos el 8 de enero. Seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro protestaron el domingo en Sao Paulo. Los manifestantes exigieron la salida del juez de la Corte Suprema que lleva el caso contra los bolsonaristas acusados de invadir los poderes públicos el 8 de enero. Ese día miles de personas traspasaron los perímetros de seguridad e invadieron el Palacio Presidencial así como las sedes del Congreso y el Supremo Tribunal Federal en un llamado a los militares a deponer al presidente izquierdista Luis Inacio Lula da Silva. Varios han sido condenados a duras penas de más de 10 años de prisión por cargos que incluyen golpe de Estado. Bolsonaro había participado de un video mostrando su apoyo a la marcha a la que no asistió. El exmandatario enfrenta una acusación enviada a la justicia de parte de una comisión del Congreso de Brasil por golpe de Estado debido a la azonada protagonizada por sus seguidores. Bolsonaro es investigado además por el Supremo Tribunal Federal por presuntamente instigar esos ataques. El expresidente está impedido de participar en elecciones por ocho años luego de que la Corte Suprema lo hallara culpable de abuso de poder en varias instancias durante la campaña electoral de 2022. Y cambiando de continente, la fuerte tormenta en Rusia y en zonas ocupadas de Ucrania ha dejado muertos y a dos millones de personas sin electricidad, informaron este lunes las autoridades y medios rusos. Una fuerte tormenta azota a Rusia y zonas ocupadas de Ucrania. El fenómeno, al que algunos medios rusos han llamado la tormenta del siglo, ha dejado muertos y dos millones de personas se quedaron sin electricidad. Las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento han castigado especialmente a Crimea, península ucraniana anexionada en 2014 por Moscú, donde el gobierno declaró el estado de emergencia. Tenemos previsto restablecer el suministro eléctrico en dos días como máximo. También resultaron afectados el sur de Rusia y las regiones parcialmente ocupadas de Zaporilla, Kherson, Donetsk y Lugansk en Ucrania. Según el Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin recibió informes sobre estos desastres meteorológicos y ordenó a su gobierno tomar medidas para ayudar a las regiones afectadas. Y un total de 31 hombres sospechosos de haber administrado o utilizado contenidos de pornografía infantil a través del servicio de mensajería cifrada Signal fueron detenidos en noviembre durante una gran operación policial en Europa, informó la Gendarmería francesa este lunes. Entre el 13 y el 17 de noviembre, 10 sospechosos fueron detenidos en España, 5 en Hungría, 4 en Lérgica y 2 en Bulgaria. De acuerdo con las operaciones que se llevan a cabo en el centro francés de la lucha contra la criminalidad numérica, otros 10 fueron arrestados en Francia y hay detenidos o detenciones previstas en Finlandia, Rumania y Ucrania, precisó el responsable. La operación empezó con una denuncia del centro estadounidense para niños desaparecidos y explotados contra un hombre de unos 30 años por posesión de material pedopornográfico en el suroeste de Francia. Y hasta aquí llega esta emisión de Noticias EBTV por su atención. Muchas gracias. Les acompaño Jorge Riveros. Gracias.